hola hola bienvenidos todos a mi canal empecemos la semana con ofertas gratis en la tienda de cbs y como ya saben usando sólo cupones digitales estas ofertas son límite de una vez por tarjeta yo estuve usando dos cuentas para poder aprovechar los productos empecemos con los gillette crema para afeitar están esta semana en oferta en que compras tres productos recibes 8 dólares en extra bucks o compras dos y recibes tres dólares en extra bucks más aparte están a 4.99 compras uno y el otro a mitad de precio dos productos nos van a estar saliendo a 4.99 y el otro producto a 2.49 a mitad de precio haciendo un total de 12.47 para estos productos no tenemos cupones pero si tenían una tarjeta un dólar de descuento en la compra de 3 dólares de la marca de gillette que estuve usando bajando mi total a 11.47 recibí los 8 dólares en extra bucks bajando mi total a 3.47 por los tres productos dividido por los tres que salen a 1.15 cada producto los rastrillos chic o skin intimate están en una oferta que al gastar 25 dólares vas a recibir 10 dólares en extra bucks me traje este skin intimate spark con el precio de 10.79 y estos skin intimate de raspberry están con el precio de 8.99 cada uno mi total por los tres productos es 28.77 tenemos un cupón digital para este producto de 4 dólares también hay un cupón digital de 4 dólares para este producto de skin intimate y está otro cupón también de 3 dólares para el otro producto bajando mi total a 17.77 por los tres tenía un cupón de 6 dólares de descuento en la compra de 30 en productos de afeitar estuve combinando estas ofertas mi total por los rastrillos fue 28.77 más 12.47 de los gilets me da un total de 41.24 después de todos los cupones mi total baja a 23.24 pero recibí 8 por los gilets y 10 por los rastrillos quedando todos estos productos por 5.24 dividido por los 6 quedan a 87 centavos cada producto los productos del cover grow están en una súper oferta esta semana al comprar 3 productos recibirá 10 dólares en extra bucks en mi área ya cambiaron las reglas en las tiendas del cbs ahora quieren que uno ponga primero el número de cuenta y después escaneen los productos pero así el sistema ahora está poniendo límite en cupones ya sean digitales o de papel y si yo ya tengo un cupón digital para un producto y quiero usar uno de papel ya no me está pasando el de papel pero si ustedes no tienen ese problema este domingo llegaron cupones de 4 dólares para estos productos de cover grow pues les quedaría mucho mejor esta oferta con más ganancia agarre este producto de chicas por 6.29 agarre este rímel por 6.99 y este concealer por 7.79 haciendo un total de 21.7 por los tres productos use un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 12 de cualquier cosméticos use el de 5 de descuento para cualquier producto de cover grow lo está dando esta semana y use un cupón de 4 dólares digital para este y un cupón de 4 dólares digital para este bajando mi total a 5.7 pero recibí 10 dólares en extra bucks quedando gratis con una ganancia de 4.93 centavos aprovechen los cover grows para que así pueden usar la ganancia y pagar los demás de los productos yo en total pagué 28 31 pero recibí 28 en extra bucks quedando todos mis productos por 31 centavos estuvo súper bien y sólo cupones digitales esta es la otra tarjeta es la misma oferta pero sólo que tuve que agarrar este producto ya que no había de los otros más baratos este está por el precio de 11.79 este de hombre está igual a 8.99 también combiné las dos ofertas de los rastrillos con los chilet para poder usar un cupón de 6 en 30 en esta tarjeta recibí un mega cupón para estos productos de cover grow de 6 dólares de descuento en la compra de 20 dólares de cover grow mi total era 21.7 pero después del cupón de 6 en 30 el de 5 instantáneo que dio esta semana y los dos cupones digitales bajo mi total a 2.7 centavos pero recibí los 10 dólares en extra bucks quedando gratis más una ganancia de 7 dólares con 93 centavos este es mi segundo recibo todo pasó muy bien también usé un porcentaje de 32 por ciento sólo me descontó 2.32 pero yo lo que quería es que bajara un poquito más mi cantidad que tenía que pagar cash si ustedes quieren usar porcentaje y quieren que le descuente más no use extra bucks y le quedaría un poquito con más ganancia pero yo no quería pagar cash por eso usé extra bucks bueno pagué en total 27.31 pero recibí 28 en extra bucks quedando gratis con una ganancia de 69 centavos bueno eso es todo por hoy espero que si puedan aprovechar y que tengan buenos cupones para estas ofertas nos vemos en la próxima bye bye yo yo Gracias por ver el video.